Saludos, en esta tarde de viernes es la hora 13, la hora de las noticias. Siguen las voces de rechazo por el ataque que sufrieron dos estudiantes del INEM José Félix de Restrepo. Con un plantón, tanto estudiantes como profesores de esta institución defienden el trabajo realizado por esta institución educativa. Por supuesto, en instantes, aquí en Hora 13 Noticias, les tendremos todo el cubrimiento de este suceso. Pues precisamente, Carlos Ignacio, sobre ese caso, un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, ordenó medida de aseguramiento contra las jóvenes de 15 y 17 años, señaladas de lesionar a otra de las estudiantes de 12 años. Las dos menores tendrán que responder en los estrados judiciales por tentativa de homicidio que les imputó la Fiscalía. Aunque las menores acusadas de tentativa de homicidio agravado no se allanaron a los cargos, el juez especializado decidió acoger la petición de la Fiscalía. En este caso, teniendo 17 años, será responsable como menor de edad, así supere la mayoría de edad próximamente. Cometió el delito como menor de edad, la sanción que cumplirá, así supere los 18 años, es la establecida para los menores de edad. Las menores involucradas en este caso, que conmocionó a la ciudad, se presentaron voluntariamente ante las autoridades. La consecuencia cual puede ser definitivamente una privación de la libertad en un centro especializado para menores de 2 a 8 años. Esto también tendrá apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el seguimiento a la medida. La menor de 12 años lesionada con el arma blanca recibió una incapacidad por parte de medicina legal de 25 días.